Este yo te lo cambio por cualquier otra cosa. Sí, porque no te bañas. No, solo los de verdad no. Ábrelo. Este me lo dio mi patrón. La bolsa me gustó. Está bonita. A ver, con la bátula. La gatita, mi tío, que se está aplastando. ¿Qué es? Prima, prima, prima. Varen, también te rayaste tú, Varen. Ay, chiquili. Cuchili. Cuchili. ¿Eh? Está buena. Para el mandado de cebole. Cuchili.